Si te pido un beso, ven, dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi pan bam Si te pido un beso, ven, dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que esa beba está buscando de mi pan bam Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que esa beba está buscando de mi bombón. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que esa beba está buscando de mi bombón. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que esa beba está buscando de mi bombón. Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo, mami estoy cambiándolo, sabes que tu corazón conmigo te hace bombón, sabes que esa beba está buscando de mi bombón. Si te pido un beso, vencámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabes que sabes